¡Es un primer equipo! Muy bien, entonces, ¿qué les parece si todos? A la punta del tren, desde el mundo muy muy fuerte, yo digo que a mi amigo Mateo, con la ayuda de toda la mami y loca, ¿sí? ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora! ¡A la hora!